Eh, buenas a todos, guapísimo Arre, arre Yyyy, que onda Spideys Como andas, chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos en un video sin groserías, chicos Así que hoy, no diré ninguna grosería Porque, a ver Me puse un reto, me puse un reto de no desgroserías En un video Estuve a punto de decir una Pero bueno, me con Me, me, me contuve, ¿no? O como se diga eso, o sea, madre mía Oh, hola, buenas tardes Compañero, a ver, a ver, compañero Te voy a contar a alguien que se llama No vengas a mi isla Y, amigo mío hermoso Gracias por matarme Igualmente yo quiero morir, ¿eh? O sea, no hay problema, hermano No hay problema Este video Será muy amigable Muy educativo para todas las razas Y, sí Roger, por favor, di una grosería, Roger No te contengas No, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, compañero No puedo decir groserías, chicos Porque hoy me la propuse No decir ninguna grosería en este video Así que, así que, chicos, verán El primer video educativo Por así decirlo De el señor Roger El señor Roger Geta, compañero Así que, por favor No se desuscriban Es el último video Que vamos a hacer de esto, por favor Ustedes lo saben Oh, compañero Hola Oh, what the fuck Que buen, o sea, que buen ping No tienes, o sea, se nota que no tienes Se nota que no tienes Se nota que no tienes Te moriste, amigo Creo que te moriste un poquito, ¿no? Creo que te moriste un poquito Ostras, chaval Madre mía, Willy Let's Willy, let's Willy, let's Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que buen gameplay Vegetta Ok, compañero No, 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 no Venimos por aquí, compañeros Porque por aquí está el medio Creo que Ya todo el mundo se dio cuenta Que por aquí está el medio Así que, bueno Ostras, amigo mío Willy A ver, ostras Ok, una caña Una caña para mí Perfectísimo, compañero Y por aquí tenemos que tener Un, un pantalón Oh, compañero Alan Geimer No, no, no Compañero, compañero Me como la manzanita De compañeros Porque si no Se me la va Me va a ganar Eh, no iba a ser otra cosa Eh, lo juro O sea, yo juro que no iba a ser otra cosa Adiós, amigo Buenas noches Adiós Oh, amigo No te moriste, compañero No te moriste Compañero, Willy Ok, me como que la manzanita Y me dijo No Muchas gracias, compañero Por tu gran Y hermoso Apoyo Hacia mi persona Hola, compañero I am a slipper Este bien Es hacker, no Compañero, no Amigo, amigo Soy sub Tía, chaval Que pros este menos Madre mía Me pone aquí el agua Súper útil esta agua O sea, súper útil Esa agua, hermosa Amigo, ¿a dónde vas? Compañero Bueno, vete de aquí Si quieres, ok Yo no te quería aparte O sea, yo no te quería Yo lo juro Yo no te quería Bueno, podemos que este bien Así que, compañero Oh ¿Por qué me tiras esa cosa? ¿Por qué me tiras huevos? ¿Por qué me estás tirando huevos? Amigo Amigo Te gané Te gané Esto ya no me vola Este video ya no me volan Ya no me volan Hola, amigos Hoy estamos en un video Muy educativo Sí Hoy estamos en En Roger Kids Muy bien Y hoy vamos a aprender a sumar Así es Uno Más dos ¡Es Illuminati! El número del demonio Perdón Tengo un poco de tos Lo lamento O sea Bueno, como les decía Estamos aquí en un video Muy educativo Claro que sí, hermano O sea, yo Soy súper educativo Yo hago que los niños aprendan A contar Y a sumar Y a Soy muy útil Yo, la verdad Por favor Mamás de los niños Por favor Contratenme para hacer fiestas infantiles Por favor Yo quiero dinero Hola, amigos míos Hola, amigos míos Mira, mira, mira Amigos míos No Oh, 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 oh Uy Bueno, ese menú se murió Al igual que yo no me morí tampoco Así que Compañero Willis Nosotros No Oh, damn No, compañero No, por favor Compañero No, no, no 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 Compañero Hola Ala 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 What the What the What the What the Si, la palabra What the Es un significado Bastante bonito Que ahora mismo no sé Chicos Eh No lo sé ahorita mismo Pero Probablemente lo investigue Luego No, no La verdad es que Maldito hacker Barney es un dinosaurio Que vive en nuestra mente Cuando se hace grande Te la Mete al revés Yo no aguanto Hijo de su pinche mano De la verga Puta escoria Hijo de la puta madre Yo estoy hasta la reverenda Puta chingada Madre No puedo dejar de decir Me la pelan Pinches caras De mis bolas Hijo de su puta madre Caras de escrata Ojalá Y se les meta un pito Cabrón Por el ano Cabrón Y ojalá Y se les desgarra El pinche condón Cabrón Y se embaracen Y les den un sida Cósmico Cabrón Y ojalá Y les den Pinche retraso mental Y ojalá Y un negro Se les meta Por el culito Cabrón Y los deje bien En pinches embarazados Ojalá Tu puta Vida Cabrón Mira estupido Cara de mis bolas Hijo de tu pinche Madre pendejo Órale Puto La verga La verga Puto Pito 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 Mi canal No puede ser Censurado Hola Madre mía Hijo de tu pinche Madre Hola 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 Compañero Willy Te la voy a meter Hasta el fondo Cabrón Hijo de tu pinche Hola pendejo Chinga tu madre Estupido De mierda Hija de puto Hijo de tu pinche Madre pendejo Vete a la verga Pendejo Cara de escroto Hijo de Puto 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 Pendejo Te mate Estupido Pinche Noob De mierda Puto Easy Pendejo Te mate Bueno Creo que me salte Un poquito Es que no me tome Mis pastillitas Y eso Me hace daño En la salud Perdón Ya Ya me Ya me Tranquilice Que bueno Lo bonito es Es desolgarse ¿No? Oh compañero Habitudos No yo no hago team Yo no hago team No hago team Porque se me sube la fama Hola compañero Oh Habitudos Pito Pinche pato de mi Oh No me es que me doy con este wey Ah a la verga Pinche monster Hijo de tu puta madre Ah a la verga A la verga La verga La verga La verga Pito 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 ¿Qué? Me estás jodiendo Hijo de tu puta madre Monster Hijo de la verga Hijo de puta Ojalá Y te violo Un negro Cabrón Así que bueno chicos Espero que se haya quedado claro Que yo nunca voy a dejar de decir Que no serías cabrón Aunque Aunque no crezca nada Wey Obviamente yo no voy a dejar de ser Como yo Para Para tener más suscriptores Chicos Así que bueno Mucha gente me dice Oh Roger Debieron dejar de decir Que no serías Porque eres un pendejo Y te la comes Me valía un kilo de verga Hijo de tu pincha madre Así que bueno chicos Saluditos Para Si les es todo put Bueno Para Nicky Ricky Hijo de puta Troll Saluditos Para Soriano Saluditos Para IDJ Saluditos Para Fer Calabocito Saluditos Para Ladrador Saluditos Para Alex Nap Saluditos Para Iván Apitrol Saluditos Para Itz Ray Youtube Saluditos Para Ethan Art Saluditos Para Spidey Crass Saluditos Para Itzel Hernández Saluditos Para Andrew Saluditos Para Daruto 163 Saluditos Para Will Melisa John Gidut Saluditos Para Enzo Gamers Saluditos Para Johanny Gamers Saluditos Para IDJ Daniel Saluditos Para Verona Saluditos Para Mr Azuki Saluditos Para Millie Saluditos Para Sophie Super Spidey Saluditos Para Soul Craig Saluditos Para William Tim Gamers Saluditos Para Marianette O Marinette Como se Shonata No Para Saluditos Para Jonathan Saluditos Para Team Mark Games Saluditos Para Bitoodles Que Ahorita Salió Aquí En Una Partida Y Saluditos Para Matias Saluditos Para Andre Kiar Saluditos Para Kevin Gevers Saluditos Para Monstie Para Valeria Rayito Y Para Kevin Pérez Karen Calabacita Xnin Codson Ay Señor Crash Y Un Youtube Craft MC O Youtuber Craft MC Así que chicos Recuerden Dejar su hermoso Like Recuerden Que Yo Nunca Voy a dejar De ser Como Soy Por Mis Titias O Lo Que Sea Chicos Así que Nada Nos vemos Hasta la Próxima Y Que Se Chinguen Los Hijos De Su Puta Madre Y Que No Dicen Que No Ser T